A ver si nos despedimos con este tema agradeciéndole a Titanio TV El musical de las estrellas, muchas gracias Esto es pura fortaleza del estado, gracias Eres más de lo que espero, si tus ojos no te miran yo me desespero Y mis manos no te tocan, siento que me muero Necesito dos sincerias de tu dulce juguelo Llenas con tu logra de esto, estos labios que te esperan ansiosos de ver esto Si tan solo te animaras a verme al espejo Tenderías porque diablo, eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, de tu tiempo Tú, de por si de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, a ti es como tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Que hoy muero por tenerte Que hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima Muchas gracias Una fortaleza Grupo Silueva Gracias, hasta la próxima Gracias Muchas gracias Muchas gracias